La Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato invita a la ciudadanía en general a que se integren a los cursos de inglés que se efectúan cada tres meses, con el fin de que la ciudadanía dolorense pueda aprender un nuevo idioma, pues son nueve niveles, con una duración de 40 horas, en sesiones sabatinas o en sesiones de lunes, martes y miércoles. Invitamos a todas las personas que quieran aprender un segundo o tercer idioma a que asistan a los cursos de inglés en la UTNG. Tenemos en total nueve niveles, cada nivel tiene una duración de 40 horas y nosotros manejamos dos modalidades. La modalidad sabatina en un horario de 9 a 2 de la tarde y también la modalidad en tres semanas, lunes, martes y miércoles de 5 a 7. También realizó una invitación a las empresas a que se den esta gran oportunidad de aprender este idioma, el cual los ayude a ejercer sus mejores trabajos en el extranjero. En la UTNG contamos con el Departamento de Educación Continua y nosotros ofrecemos diferentes servicios de capacitación a empresas, dependencias, sociedad en general. Así es que bueno, pues los esperamos en la UTNG. El inicio de estos cursos en modo sabatino son el 19 de enero del 2019 con un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y de lunes a miércoles iniciarán el 22 de enero del 2019 con un horario de 5 de la tarde a 7 de la noche, con el fin de que tanto como estudiantes y adultos puedan aprovechar con facilidad los cursos. Además deberán de llevar todos sus requisitos como una identificación para ser acreditados a estos cursos. Las fechas de inicio de los cursos de inglés son el sábado 19 de enero y el martes 22 de enero. Así es que las inscripciones estarán abiertas del 7 de enero al 18 de enero. Si quieres aprender inglés, asiste a los cursos de la UTNG. Para inscribirse en los cursos de inglés solamente se requiere identificarse. Nosotros aceptamos jóvenes desde los 13 años de edad y pues ellos pueden traer alguna credencial de estudiante o alguna identificación. Si tú ya habías hecho uno de estos cursos y lo dejaste o si cuentas ya con la habilidad de este idioma, puedes hacer tu examen de ubicación donde podrás consultar las bases en su página de Facebook como Educación con Tima o asistir a las instalaciones de la universidad. Todas las personas que ya tienen conocimientos en el inglés les podemos hacer un examen de ubicación para colocarlos en el nivel que corresponde. Aprende inglés en la UTNG, la máxima casa de estudios del norte y noreste del estado. Para Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Brian Galván.